Amor, desechable, aunque mi corazón sea reciclable Que si estoy así es simplemente culpa de domingo Millonario porque tengo tu amor Yo ya soy millonario porque tengo tu amor Sabes bien que yo en la mano te lo doy Si lo pides, mi corazón te lo doy Quiero saber si hay algo más aquí por qué luchar Quiero saber si hay algo más aquí o me puedo marchar Mi fantasma llegará hasta que me dejes ir No podrás huir de mí, no podrás huir de mí Porque tenemos que cambiar de color Y de sabor a miel a sabor limón Aunque me quieras siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!